Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Los Secretos de mi Jardín. Mi nombre es Katy y hoy tenemos un super video porque les voy a enseñar un super abono. Es un abono que es gratis y te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a tener tus plantas bellas, a que tus suculentas crezcan en colonia, a que tus plantas den muchas flores, le crezcan muchísimos tallos, echen raíces, etc. Y es gratis, así que vamos con el video. Perfecto, entonces antes de comenzar con el video, por favor no se les olvide darle like y suscribirse. Ahora sí, vamos con esta belleza. Primero les voy a explicar por qué lo uso. Ok, esto es muy antiguo, no es algo nuevo, esto me lo enseñó mi abuelita también, ok. Y básicamente vamos a hacer una infusión para las plantas de clorofila. Ok, la sangre de las plantas es la clorofila. Por consecuencia, la clorofila tiene muchos nutrientes, incluyendo el nitrógeno, el potasio y hierro, dependiendo de qué utilices, para que las plantas se desarrollen correctamente. Ok, entonces cuando tú usas este abono, lo que haces es que les das como un boom, como si le dieras una infusión, una transfusión. Le das esos nutrientes que ellas mismas tienen y ellas necesitan. Y es maravilloso porque lo puedes hacer con los desechos de tu cocina o con los desechos del jardín. Ahora sí vamos. Ok, entonces aquí yo tengo un montón de hojas, que si pueden ver. Esto es lo que se conoce como la capuchina o el taco de la reina. Esta planta se come y en muchos lugares es considerada una mala hierba, un yuyo, porque crece en exceso, pero también la puedes tener en macetas colgantes y da unas flores hermosas. Y se utiliza en ensaladas y en comida, así que no es para nada tóxica. Ok, este otro que tengo por aquí, a ver dónde estás. Este otro que tengo acá es muy conocido y es una maravilla, planta mágica, planta fabulosa, planta increíble. Esto es diente de león. El diente de león también se come. Es una de las plantas con mayor contenido de hierro que existe. Es una verdadera maravilla y es una de las plantas, primero alimentan a las abejas. Y segundo, ellas nacen donde hay deficiencia de nitrógeno en el sustrato. Entonces, si tú ves un lugar donde hay una, no la arranques, ok, porque ese lugar, esa tierra está mal. Y ella va a hacer su chamba de ayudar a esa tierra, ok, incluyendo en tu pasto. Es buena, ok, es positiva para enriquecer la tierra. Ok, ahora, si hay un campo donde hay muchísimas, pues tú puedes tomar algunas para hacer esto. Ok, ¿qué hierbas puedes usar? ¿Qué ramas puedes usar? ¿Qué hojas puedes usar? Cualquiera, las de suculenta no, las de sábila no. Las de árboles perennes, las de plantas que sean muy verdes, puedes usar. El rabito de la espinaca es maravilloso, ok, maravilloso. Ok, mira, puedes utilizar la hoja del brócoli. La hoja del brócoli, maravillosa. No te digo que uses tanto el tallo del brócoli a menos que tengas no una licuadora, sino un extractor, porque es muy duro. Puedes utilizar pedazos de pepino. Si tienes un extractor, puedes utilizar zanahorias que ya no estén tan frescas. Pero las hojas verdes son la clave, que mientras más verdes, mejor. Cualquier, cualquier hoja verde. Estas son de un árbol que crece aquí. Esta de acá es de mi planta de chile manzano, ok, que perdió varias hojitas ahorita con el granizo. Miren cómo el granizo las trituró, por así decirlo. Y haciéndole su poda, pues las quité. Mientras más verdes las hojas, mejor. Ahora, por ejemplo, si tienes taco de reina, si tienes rabo de espinaca, y si tienes diente de león, que se consigue por allí, agrégale cualquiera de esos, porque es maravilloso. ¿Y qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una licuadora. Ok. Un colador. Y medio litro de agua. Aquí vamos a medir, que diga medio litro de agua. Medio litro de agua. Perfecto. Entonces puedes triturar o picar las hojas antes de echarlo, para que no sea muy complicado. O puedes echarlas así como van. Ya saben, mientras más verde, mejor. Voy a quitar los tallos, que son muy duros. Y vamos a meter esto a la licuadora. Si tienes extractor, muchísimo mejor. El pasto, lo que cortas del pasto, sí lo puedes usar, pero no tiene tantos nutrientes. Los tréboles sí. Ok. Los tréboles sí tienen muchísimos nutrientes, así que todos los tréboles, que las hojitas del trébol, sobre todo, que le quites a tus plantitas, cuando le haces limpieza, los puedes utilizar. Ok. Creo que es mucho lo que ya eché. Vamos a preparar varias veces. Y ahora vamos a licuar esto. Todavía se le puede agregar más. ¿Cuánto le agregas? Lo que tengas. Mientras más tengas, mejor. Tampoco vayas a dañar tu licuadora. Son hojas, así que la verdad que no creo que vaya a pasar, pero tampoco exageres poniéndole demasiadísimo, de tal forma que la licuadora ya no pueda procesarlo. ¿De acuerdo? Y es como, ven que cuando uno toma jugos verdes, te dicen que los jugos verdes son maravillosos para ti, cosa que es 100% cierta. La verdad que yo tuve la oportunidad de conocer y ser amiga de Frank Suárez. No sé si lo conozcan. Tiene su canal de YouTube, Metabolismo TV. Él ya no está con nosotros, pero él era un genio y yo tenía problemas. Y la verdad que con sus jugos verdes me aliviané muchísimo. Una verdadera maravilla, esos jugos verdes. Y claro, a mí me hizo mucho sentido que yo tuviera que tomar jugos verdes, porque cuando mi abuelita me enseñó que si le doy jugo verde a la planta, la planta se pone espectacular. Y se pone de un bellísimo y es casi que una detox, una desintoxicación y muchísimas cosas más. Cuando Frank me dijo, toma jugo verde, obviamente, dije, claro, hace sentido. Entonces, si es buena para ellas, es buena para nosotras. Pero, ojo, no, no lo vayas a hacer con plantas venenosas o tóxicas, por supuesto. Bueno, vamos a seguir licuando. Fabuloso. Entonces, aquí está mi jugo verde. Miren, me quedó agüita, ¿ok? Pero como tiene bastante, no va a hacerle nada, no es mucha. La agüita tampoco. Y esto tiene bastante hoja verde. Miren el color que tiene esto. No se va a diluir en gran cantidad. Y vamos a colar. ¿Por qué hay que colar, Katy? ¿Por qué no le dejas el residuo? Si ese residuo puede servir también como nutrientes. Es cierto, puede servir también como nutrientes. Pero es mejor si lo compostamos. Porque si tú le colocas, por ejemplo, a una suculenta, estos residuos húmedos. Espérame que voy a ver que esto corra. Si tú le colocas a una suculenta, como estaba diciendo, estos residuos húmedos directo en sus raíces, te puede fomentar la aparición de hongos en cualquier planta. Por eso es mejor compostar. Por eso la composta no se utiliza sino hasta que está lista. La composta se utiliza hasta que estas cositas ya se degradaron y se convirtieron en cosas beneficiosas para la planta. No le pones directamente a tu planta medio kilo de zanahoria rallada, por así decirlo. No, porque eso lo que puede producir es humedad en las raíces porque el proceso de descomposición va a generar honguitos. Porque los hongos son los que nos ayudan a descomponer y va a generar mosquitas y bichitos que nos ayudan a descomponer. Y eso no le puede, puede no hacerle mucho bien a tu planta. Y lo que va quedando de esto lo vamos a ir colocando en un recipiente que no traje. Voy a buscar uno. Aquí tengo uno, una macetita. Vamos a colocarlo aquí. Esta pastita que vamos sacando. Y vamos a seguir. Ok, miren. Conocí a alguien que hacía esto mismo pero luego lo hervía. Cosa que a mí no me hizo mucho sentido porque ya sabes que cuando tú hierves las cosas, muchas de las propiedades ya no son iguales. Entonces, crudito era que me hacía mi abuela que se hiciera. Ok. Vamos a colarlo todo. Miren, aquí queda la pastita. Esa pastita no la vamos a perder porque esa pastita también es una verdadera maravilla. Y listo. Terminé por aquí. Vamos a tapar esto y a colar. Puedes hacerlo con una cuchara. Yo lo estoy haciendo con los dedos porque... Porque sí, la verdad es que yo... A mí me gusta tocar las cosas. Así que aquí está. Eso. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, miren, miren el color. Pura clorofila. Pura clorofila. Verdadera maravilla. Esto tiene de todo, pues. Tiene nitrógeno, fósforo, potasio, hierro porque tiene mucho diente de león. Y tiene... Si le ponen el rabo de las espinacas, pues también. Vamos a utilizar... No les mostré, ya lo estoy haciendo. Una inyectadora. Esta es una inyectadora de 3 mililitros. Ok. ¿Y cómo funciona esto? Esto es tan potente que no necesitas usar mucho. No hace falta que lo diluyas. Pero, por ejemplo, en una suculenta de este tamaño, que tiene muchísimos, a la planta madre. Esta es mi planta madre, ¿ok? Le voy a colocar cerca de las raíces en la tierra. En la tierra, no en las hojas, no en el tallo. 3 mililitros. Y listo. Eso es todo. ¿Cada cuánto hago esto? Yo lo hago a principio de mi primavera, a mediado de mi verano y ya. Dos veces al año. Si tú tienes un clima de esos hermosos y tropicales donde no hay estaciones, como el de la bellísima Colombia, puedes hacerlo cuatro veces al año sin ningún problema cuando tú quieras. Nada más hazlo espaciadamente. Ahora, si tu suculenta es muy chiquitita, vamos a poner, miren, yo aquí tengo este cactusito bebé. ¿Ven? Lindurito, ya tiene una piedrita. Si tu suculenta es muy chiquitita, le ponemos un ml nada más. No mojen la planta, ¿ok? Porque la hacen propensa en los hongos. Pónganlo directo en la tierra, cerca de las raíces. Ahora, aquí tengo, puse esta belleza que es un suculentón. Y ella es muy grande, ¿ok? Y es una suculenta muy grande con un tallo muy grande. A ella le voy a poner tres, como le puse a esta. Esto con las suculentas. Ahora, por ejemplo, un helecho que necesita mucha humedad, le puedes poner seis mililitros. ¿Ok? Una planta enorme, como el alcatraz blanco ese que es de hojas enorme, le puedes poner doce mililitros. ¿Ok? Si está de un tamaño así. ¿Ok? Si está de un tamaño chiquitito tu alcatraz, ponle nada más tres. Y tú vas viendo el tamaño de la planta. Muy chiquitito, uno solo. ¿Ok? Un solo mililitro. Ahora, les repito, la importancia de esto es que le estamos dando literalmente clorofila. ¿Ok? Con todos los nutrientes que eso conlleva a la planta. Y este sí era un secreto que yo iba a dejar para un curso que tenía planeado hacer. Pero miren, ya saben que a mí me gusta compartir todo y el conocimiento es para compartirlo. Si sabes algo, no te lo quedes. Enséñalo. Transmítelo. Si es bueno, ¿eh? Y vale la pena. Si es malo, no. ¿Ok? Porque no es correcto. Ya me desvié del tema. Plantas a todo tipo de plantas. Se lo puedes colocar a todo tipo de plantas, a cualquier tipo de plantas. Yo no lo uso en invierno porque no es conveniente abonar ni en otoño ni en invierno. Pero primavera y verano, sí. Y básicamente esto que hice me va a servir a mí como, por ejemplo, como casi todas las suculentas que tengo en las escaleras son chiquitas. Yo calculo que todas las suculentas de las escaleras, solo las de las escaleras las voy a hacer con esto. Tengo que hacer el doble para todas las plantas grandes que tengo de este lado y las que tengo de este lado. Y las suculentas enormes que tengo, así, las gigantescas, también. A ellas tengo que preparar más. Pero haz de cuenta que si hiciera dos litros o tres litros, dependiendo de la cantidad, alcanzas a hacerlo para todo tu jardín. Perfecto, amigos. Entonces eso es todo lo que vamos a hacer por este video. Y les debo los saludos, pero ya va. Tengo a alguien a quien desearle feliz cumpleaños. Que es a mi hermosa Rosario Cuevas. Besos y abrazos, cariño, y feliz cumpleaños. Y en el siguiente ya me pongo al día con los saludos, ¿vale? Muy bien, ahora sí. Acuérdense el lema. Continuemos plantando para hacer de nuestro planeta un hogar mejor. Besos y abrazos desde México. Adiós. 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 Adiós.